¡Suscríbete al canal! Es que no hagamos ninguna y se venden gualabos. ¡Ay, no seas así! Bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a prestar atención. A partir de este momento ya se presta atención. Voy a empezar leyendo la introducción, ¿vale? ¿Tení lo que te preparas por lo que decen? Vale, ¿dónde está la introducción? ¿Dónde está el inicio? ¿De la introducción? ¿Será aquí? Mira. Vale, aquí lo pone. En empezar el prólogo, todos los jugadores deben leer la historia de sus provincias, en el reverso de sus tableros, ¿vale? Vale, básicamente la historia del juego... Vale, si luego me diría que le da el párrafo, se los aquí el prólogo. Vale, la historia del juego es básicamente... Bueno, esto es una región. Nosotros somos dueños de dos provincias cada una. Ella verde y rojo, yo azul y morado. Y el juego se va a jugar durante varias partidas durante una campaña hasta que se descubra lo que se han llamado, originalmente, la isla del fin del mundo, ¿vale? Hostia, se van a ver todos los pelos. La isla del fin del mundo. De la cabeza. La isla... Uy. Vale, la idea es que una vez que se cubra la isla del fin del mundo el que haya ganado más puntos al final del total de todas las partidas es el ganador del juego, ¿vale? Porque al final de cada partida se va anotando quién ha de tantos puntos dentro de cada jugador y el que ha hecho más ganas, ¿vale? Entonces, nos piden que primero leamos la historia. ¿Quién quiere empezar leyendo historia? Que empiece la princesa. Vale, bueno, pero dime quién es tu princesa, cómo se llama su... La princesa se llama Soraya Montenegro. ¿Y cuál es? ¿Tú leo la de atrás? Sí, ¿y cómo se llama su lugar? Su lugar se llama Tulancingo. Provincia de Tulancingo. Vale, ya sé nada más. Se acabó la luz. Se acabó el enchufe. Vale, sigue. Léanos la historia por detrás. ¿Sus barcos? Ah, sí, los barcos. Sus barcos, uno se llama Ópera y el otro Puccini. ¡Oy, oy, oy! Dice, mi sueño es siempre el mismo. Hacia poniente el sol resplandece con destillos rojos y de bla, bla, bla. Dice, tu pueblo es orgulloso y la familia no es todo. Tu árbol genealógico se remonta a siglos y siglos llenos de historia e intrigas. Evidentemente, esto conlleva el peligro de que se pueda juzgar a alguien solo por su apellido y que las maquinaciones políticas de este entramado familiar alejen a personas válidas. Pero todo el mundo se conoce y las relaciones establecidas a lo largo y ancho del continente siempre se pueden aprovechar para los objetivos propios. El futuro de las grandes familias de la provincia se vaticina glorioso para Tulancingo Hidalgo. Vamos, que son unos poco pijos, vale. Somos pijitos. Son pijitos con contactos, vale. Somos pijitos con contactos. Le ha tocado ser la princesa, que la jugadora inicia. Y soy la fanzina. Vale, ahora el segundo jugador es precisamente el tuyo. Es la duquesa. Vale, cuéntanos. Es María Mercedes, se llama. Ella está ubicada en Patraix y sus barquitos, uno se llama G&G y el otro Diva, Diva extrema de la moda. Y dice, bla, 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 a mis sueños siempre en mis sueños. Eso sí me lo pone, ¿no? En todos, creo, porque dice lo mismo en los sueños. Vale. Dice, los saluditos del imperio antiguo eran más sabios que nosotros. Lo poco que conservamos de sus crónicas, así lo atestigua. Sus conocimientos se perdieron, pero bien sabes que lo que se ha perdido puede recuperarse, tanto si se oculta en los mares como en los lugares más tenebrosos, o incluso entre las canciones y leyendas de la gente. Aquel que los recupere obtendrá un gran poder durante generaciones. Tu pueblo desea saber más y ni la espada ni la pluma lo disuadirán. El futuro está lleno de respuestas del pasado. No entiendo ese acento. No sé a qué viene. El de Patraix. Así es el acento de mi pueblo. No te rías. Vale. El mío es mexicano. ¡Mato, tioni! No, mentira. Es de un nori un poco italiano. Es de la provincia de Nalgaprieta. Su gobernante, el conde. Ocito, en México, a los mexicanos que nos vean, Prieta quiere decir apretada. Sí, sí, sí. Prieta, sino que... No, negra. ¡Ah! No, no. A mí queda bien Nalga Negra. En vez de Barba Negra. Nalga Negra. Nalga Negra. Vale, dice, No vivirás para siempre. Nadie lo hace. Pero puede ver lo que aquellos que te precedieron consiguieron viviendo con honestidad. Ahora tu pueblo debe construir su propio futuro. Edificios, obras de arte, canciones, leyendas y crónicas con los que permanecerán vivos aún después de haber dejado este mundo. Posees objetos con una historia tan rica que explica mil y un cuentos. Compones canciones que tus descendientes cantarán, igual que tú cantas bellas composiciones de tus antepasados. El futuro ya ha llegado y tú ya perteneces al pasado. A ver, en el párrafo de arena, cuando se te indique hacerlo. Perdón, no he leído todo. Abajo te decía algo más. Cuando se me indique hacerlo. Vale. De las dos decía cuando se me indique. Vale, vale, vale. Entonces, algo pasa que luego nos harán leer. ¿Vale? Y mi otra región, que es la verde, es la de Isla Camarena. Explícanos. Es una isla despoblada. Es una isla despoblada de vegetación. Hijo de... Hijo de mala edad. Su gobernante se llama Nicoli. ¿Por qué? Y sus barcos, por cierto, los barcos de Nalga Prieta son Barco John, Barco-John y El Orfan. ¿Vale? Y los barcos de Isla Camarena y su gobernante Nicoli son Kenal y Gota. Kenal-Gota, ¿vale? Y la historia de su provincia es la siguiente. Algunos piensan que el oro es solo un medio para lograr sus fines. ¿Cuál equivocados están? El oro es el fin. Es poder, es gloria. Puedes comprar a tus enemigos y convertirlos en aliados. Las nuevas mercaderías que podremos encontrar allí en de los mares no son solamente la oportunidad de tu vida, sino también de las vidas futuras. Estos preciados bienes se pondrán a emplear y convertir en personas, en edificios y en armas. En cualquier cosa. El futuro luce esplendoroso para aquellos que se atrevan a mirarlo a los ojos. Bueno, deja tus negocios que empezamos ya. No, pues estoy escuchando. No, no, ¿empezamos ya? Ya, pues también. Empezamos ya. Escucha que empieza la historia. Vale, después de esto, tú, 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 hemos leído los revesos, le partimos al azar y ahora lee el párrafo cero de la crónica. Vamos a leer el párrafo cero y ya empieza lo que es la historia. Venga, vamos allá. Prólogo. Hace años que gobiernas tu provincia con sabiduría. En los últimos tiempos has empezado a enviar buques cada vez más lejos, dejando la seguridad de todas las rutas de sabotaje. O de cabotaje, cabotaje. Más allá del horizonte, las corrientes son potentes y sorprendentes. El mar se vuelve caprichoso. Como yo. Tus buques han encontrado islas habitadas con abundantes productos que no se hallan fácilmente en el continente. Ágoles de resistencia, madera, para construir más barcos y edificios, hierro para fabricar armas, lino de gran calidad para hacer velas y especias desconocidas en tierra firme. ¡Deja eso! Vale, esto es metal, especias, lino, madera. Vale, los colores. ¿Más madera o menos madera? Pero las provincias vecinas también han descubierto estas islas. Nosotros, estamos hablando de nosotros, todos hemos descubierto estas islas. Y si consiguen explorarlas antes y establecer buenas relaciones con los nativos, no solo se llevarán la gloria, sino que podrán someter fácilmente tus dominios. ¡Ay! La larga paz entre las cinco provincias se ha mantenido... Que no hay cuatro, no hay cuatro, porque el quinto no joda. Sí. Se ha mantenido la cuerda floja, la paz, en los últimos años. Y cualquier paso en falso puede desencadenar una situación con consecuencias imprevistas. Ha llegado el momento. En el puente de tu buque insignia, lejos de tus queridos puertos, contemplas unas tierras nunca vistas desde la época del Imperio Antiguo. Tenías que verlas con tus propios ojos, en la llamada del horizonte. Y si estas fértiles islas están tan cerca, ¿qué se ocultará un poco más lejos? ¿Qué habrá casi al alcance de tu mano? El objetivo de prólogo es bautizar las cuatro islas recientemente redescubiertas por las cinco provincias, que son las que nos han contado que acaban de ver, aparte de las nuevas que irán saliendo, ¿vale? Cada vez que un jugador llega a un valor de gloria de puntos a un múltiplo de tres, tres, seis, nueve, doce, lo que sea, debes coger una isla aún sin bautizar y darle un nombre. En el extremo de la columna, aquí, le pondrá el nombre, ¿vale? A continuación, el jugador reclama el hito y le embozalte el párrafo que indique el hito correspondiente, ¿vale? Actualmente hay paz entre las provincias, no podéis atacaros. Es decir, en este prólogo no nos podemos atacar entre nosotros, ¿vale? Muy introductorios desde la historia. Recordad que ganéis un punto de gloria por cada empresa cometida con éxito, por construir un edificio o una mejora y por comprar antigüedades. Ese es el inicio, ¿vale? Bien, por cierto, vamos a jugar, para que haya competencia, porque dicen que a dos se queda muy descafeinado, vamos a hacer el siguiente método. Vamos a jugar con uno con dos colores. Y luego lo que haremos, para ver quién ha ganado, las puntuaciones al final de cada partida las haremos igual siempre. Cada uno apunta los puntos que ha hecho, ¿vale? En el prólogo no se apuntan puntos, así que de relax. Esta partida es muy de relax. ¿Qué ocurre? Vamos a apuntar el que menos. Voy a hacer, para que sea más equilibrado, voy a hacer que el que haya quedado en primer lugar, el barco que haya quedado, la relación que haya quedado en primer lugar, suma tantos puntos como la diferencia que le saque al segundo. El que haya quedado tercero, como el que haya sacado cuarto. Eso sí, si un jugador obviamente ha quedado primero y tercero su barco, primero y segundo, gana automáticamente. Pero si uno ha quedado primero y el otro ha quedado tercero, ganará el que le haya sacado más diferencias, el primero al segundo o el tercero al cuarto barco. ¿Por qué? Porque así fomentamos que un jugador no trate a un barco o una provincia como una mierda, la cual no para de sabotearle, porque hace muy pocos puntos y juega de manera equilibrada. Entonces, será la diferencia entre el primero y segundo y el tercero y cuarto. Por eso nomás hay que tener un novio. Exacto, muy bien. Si no, el otro no tratas como una mierda. Vale. Ya está todo. Estructura, hemos empezado fácil invierno. El astrolabio, ¿quién se lo lleva? Se lo lleva al jugador que tenga menos puntos de gloria y en su caso que tenga menos rango, que en este caso es Nicoli, que es balón, que no le trae nada, es simplemente el que maneja el astrolabio. No es nada más. Pero se marca aquí que estamos en fase de invierno. ¿Vale? Fase de invierno es una especie de fase de mantenimiento. Y lo que se hace es lo siguiente. Vale. Revelar cinco consejeros. Le mátame cinco consejeros y ponlos ahí arriba. Vale. Y no tira lo que cuesta. Mira, este cuesta un oro. El bruto, un oro, el bruto. La capitana, esa la quedé yo. El alquimista, el explorador. ¿Ese te parece, amor? Sí. Ese me arco yo. Vale, ¿qué hace cada uno? Recuerda que en tu turno vas a poder comprar con mucho una antigüedad o un tío de estos. Y le pagas o bien en gloria o en dinero. ¿Vale? Este es lo que hace. Bueno, este el bruto dice, tal comprar bienes, tal comprar bienes, puede devolver otro bien de esa isla a la reserva y solo uno. Comprar bienes más uno, comprar impuestos más uno. Vale, este es para ganar dinero y para cobrar más impuestos. ¿Vale? Ese es económico, el bruto. Qué raro. La capitana, tu buque de apoyo añade un dado más a las empresas. Es decir, si hay dos barcos, añade un dado. Esta añade dos. Y aparte, a la hora de hacer deplorar, sumas más un blanco. Explorar. No sé exactamente, dice fe con más un blanco, pero suma más un. Suma más un. No sé, suma más para. Suma más. Para el barco. Ah, que suma un resultado de fallo más en explorar. ¿Por qué? Porque si haces, es decir, que automáticamente te da un fallo. Eso que utilidad tiene, que si lo haces en una región negra, si gastas una ficha de o no, se comete un éxito. ¿Vale? Es decir, que te da un éxito si gastas una ficha. De desfortuna. El alquimista. Una sola vez ver este turno puede sustituir un bien de nada más que tu breza. ¡Otia! Que un bien que tengas en un almacén lo puedes cambiar automáticamente por otro de otro color. Una vez por turno. Y te sale más barato construir y mejorar. Este es baratito. Este no está nada mal. Luego está el explorador. ¡Ah! Que te deja utilizar en vez de uno, te deja utilizar dos fichas. De desfortuna intento una empresa en un lugar, en los lugares peligrosos, que normalmente no te deja utilizar fichas, este te permite, te deja gastar hasta dos fichas, ¿vale? Ok. ¿Y eso es como qué? Y te da, esto, pues, o se pagan con fichas azules, que empezamos con uno o con dos, que es ficha como reputación. O dinero. O dinero que tienes. Y este, al vender bienes, cada uno aporta más. ¿No empezamos con dinero? Pues eso es lo que tengo que ver, pero parece que no. Entonces, ¿cómo coño vamos a comprar? No, porque no tenemos tampoco nada que vender. Ya, ahora lo miraré. Al vender bienes, cada uno aporta más dos doblones. Ah, este, a la hora de vender bienes, da mucho más dinero, ¿vale? Vale. Entonces, en ese estatus inicia, no, dicen que nos den dinero. Vale. En la cámara del comercio. Déjame que me asegure. Bueno, no empezamos con dinero. Imagino que, obviamente, al empezar la primera partida de la historia... Esto es el prologo. Pero imagino que al empezar la primera partida de la historia nos darán dinero. Sí, sí. Vale. Pues nada, vamos a empezar. ¿Vale? Vale. No hay más historia por aquí. Empiezo yo, ¿verdad? Sí, pero, mira, aquí lo dice. Al empezar el producto, los jugadores No utilices la ficha de objetivo de error Avencivo, genial No se empieza con dinero Cosechar, mover fichas de utilidad Ah, claro que puedo ganar dinero Haciendo la acción de recaudar impuestos Pero eso es en invierno Lo haremos ahora Ya ahora no da dinero Ya sustituimos consejeros Ahora va a cosechar Yo gano 4, 4 8, 8 5, 6, 7, 8 Ya tenemos dinero Ponlos en su arcas Porque también te pueden atacar a partir Ya te lo explicaré Pero a partir de la primera partida No podemos atacar a nuestra provincia Si puedas robarle consejeros Robarle de la cámara del tesoro Robarle antigüedades Destruir edificios Quemarle campos Es decir Pero te llevas Hostilidad Que luego hace que él Si te ataca Tenga más dados Y si tú le vuelves a atacar Tiras menos Hostilidad Luego producción de las islas No tenemos islas Estas Ponle los cubos de su color Vale A cada uno Habrá un cubo de cada color 5 Muy bien Negro Blanco Y Vale Está grabando Luego haré corte Habilitar Vale Espérate Se coge dinero en otro campo Vale Se moverían las fichas de hostilidad Que eso no hay Y las producen Vale Solamente en los espacios vacíos Habilitar es lo único que nos falta en invierno Y los consejeros Habilitar sí Que lo que estuviera gastado De edificio Se giran Ya están los consejeros Ronda de juego Pues empezaría la primera ronda de juego Y lo que se hace La primera ronda de juego Aparte de que se me espera la pelatina Porque no quedemos rayados Es leer el primer evento Que no se tiene por qué aplicar ya Vale El evento se llama neblina Durante esta ronda Eso es que sí Cada éxito de estos En una empresa de ataque Cada vez que ataquemos Esto cuesta como un éxito adicional Porque atacamos con neblina Vale Entonces ahora los ataques Dan más éxitos Atacar ahora Pero para atacar Primero hay que explorar el sitio ¿Vale? ¿Es lo mismo? Estos dos Sí Pero por el otro lado Por si querías tener los dos lados visibles Vale Pues tú no eres jugador Empiezas tú Te elegís un gremio Y haces tres acciones Con la princesa Dice que Lo primero que puedo hacer Es contratar a un consejero O comprar una antigüedad Activar a un consejero Sí Primero contratar a un consejero Que contratar a un consejero O comprar una antigüedad Que dan puntos Los consejeros ahora mismo No dan puntos de victoria Las antigüedades sí Pero me dan la acción Te dan ese Sí Y luego de hecho Lo podrás activar A ese consejero ya Pues recuerda que luego Hasta que no Cuando utilices luego al consejero Hasta que no llegue el invierno Ya no lo tienes disponible Vale Es una vez por ronda Que lo puedes utilizar Entonces pueden mirar Si quieres contratar Vender bien Especialmente ahorita no interesa Y aquí no creo que hayan Perdón por mi pelo Está salido en pantalla Hay de 10 10, 22, 10, 22, 10, 22, 10 y 22 El valor de los reliquias Son de 10 y de 22 Por lo cual no podemos comprar No Esto sí A ver Dice Una sola vez Mira Este Vende más mercancía Este sustituye Un bien del almacén Vale Ese no Puedo usar hasta dos fichas De forma Este puede ser Esta me gusta Bueno a ver Este que es Este me da más dinero El de más dinero Vale Pues págalo ¿Cuánto cuesta? Uno ¿Cuesta una moneda solo? Sí O de barato Pues lo pones Bueno Lo pondrías en la izquierda Que no hay mucho espacio Pero bueno Lo puedes poner a Consejero Aquí dice Consejero No pero ahí es que Está activo Que ahora lo harás Ahora después Porque ahora Una vez compras Lo que te dice Activa el consejero Lo activa yo Te lo guarda ¿Qué me da? Claro Que te lo puedes guardar Tras comprar bienes Puedes devolver otro bien De esa isla La reserva Y solo uno Ah no Que se carga bienes De la isla No tengo bienes Pero te da más impuestos Y todo O puedes guardarlo Yo no sé Porque como no tenemos Compras No sé O te puedes guardar el dinero Y comprar una reliquia Más adelante De mi consejero Entonces ¿Qué puede hacer? ¿Avanzar? Por ejemplo Bueno Pues ahora Tienes que elegir Ahora ¿Navegar? Activar un consejero No activas ninguno Porque no lo has comprado Y ahora Eliges un gremio Y haces tres acciones Y no se puede repetir La misma Esto, ¿no? Sí Elige un gremio Y no se puede repetir Voy a... Si no me equivoco No se puede repetir Dice Hacer el máximo No Hacer dos de sus tres acciones Y repetir la misma Hacer dos De la fila Del gremio Que cojas Hacer dos acciones Que no tres Y no puede ser La misma acción Ah, ok Entonces voy a ir aquí Voy a navegar Vale Cada barco tuyo Se mueve El pequeño tres El pequeño tres Y el grande Dos espacios ¿Sí? Vale ¿Y el otro se mueve o no? Ah, dos espacios Entonces hago uno, dos ¿Y el otro? A las dos islas te das ¿Vale? Bien Es una acción Ahora te queda la otra ¿Y me... ¿Pero qué que me ha cogido? ¿Qué que me ha cogido? El primero Vale, pues el primero Es explorar Y haces explorar ¿Y cuál? ¿Quién quieres que explore? El grande Vale ¿Qué número quieres? ¿Qué hueco quieres que explore De todos esos? Cuanto el número más bajo Más fácil Mira, este mejor lo voy a poner aquí Porque así Y si van juntos Te añade un dado Si van juntos ¿Ah, sí? Sí, es apoyo Ah, vale Vale Entonces, ¿dónde quieres explorar? De todas esas regiones Aquí No, eso es comprar un bien Obviamente ¿Ese aquí? ¿Ese? Sí Vale, pues ahora te lleve ¿Cuántos dados? ¿Quién va a explorar? El que tenga más exploración ¿Cuál tiene más exploración de los dos? Tiene el mismo Vale ¿Quién cree que se joden los daños? De los dos barcos ¿Quién va a explorar Y quién va a hacer de apoyo? Pues que el ópera Se lleve los daños Que es el grande Vale Pues tira No, no fue el chiquito Que se lleve los daños Vale Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Eplorar? Dos dados Dos dados Más uno de apoyo Porque está ahí Tres Tienes fichas de hostilidad tuyas Que te restaría cada uno Uno Y tiraste el dado Con sacar un solo éxito Lo conseguirías Y tú no tienes nada Que tener más de exploración Ni nada Con un solo éxito Lo consigues Dos éxitos ¿Qué no, tío? No Vale Dos éxitos Fallo ¿Qué número tiene? Tres Vale Pues sufriría ese barco Un daño Salvo que gastes Una ficha De suerte Y se convierte En un éxito Que te sufre cero daños ¿Pero no podía entrar a este? No, ¿verdad? No, porque se compra mercancías Hay que fijar ¿Y tiene que ser esta isla? Ah, sí Claro Vale, pues sí Que sufre un daño ¿Sufre un daño? Pues vale Pues tienes que coger Una carta de daño Se baraje Y veremos su consecuencia Se la pones al barco ¿Qué era, eh? El chiquito El chiquito Y dice Nada, si vas a reparar Exploración menos uno Ese barco tiene un dato menos En exploración Y se lo pone No, poneslo debajo De daño Ahí Si tiene tres Se hunde el barco ¿Y cómo se los quito? Cuando lo arregle Que cualquier sitio Con martillo Que es gratis Que puede ser aquí Con la acción de arreglar Hay una que es el martillo Que es arreglar Vale Y puedes ir aquí O a cualquier provincia Vale, tú has terminado Le toca al segundo jugador Que justamente es tuyo también Ahora, eligele un gremio ¿Qué gremio va a ser el segundo jugador? El segundo jugador A ver, los voy a hacer distintos Vale Tú tienes que pensar En la puntuación igualitaria Pero esto es el prólogo Aquí no te calientes mucho la cabeza Porque en el prólogo No hacemos nada Voy a comprar bienes Bueno, el prólogo Creo que nos llevará Primero navega Y en el prólogo No nos vamos a atacar Vale Y voy a intentar comprar Comprar Vale, tres Vale, tres No, comprar no Tiene tira de dados Es gratis Ah, vale Pues pagas tres monedas ¿Por qué tres? Porque vale siempre tres Esto que ahora Para atacarlo Pues si lo quieres atacar Tres Y te llevas Eso Y se lo pones en la bodega El barco que lo haya comprado ¿Quién te lo ha comprado? Tiene el almacén, ¿no? No, el almacén Cuando vayas a tu provincia Ponlo en la bodega de tu barco Bodega Que puedes cargar hasta dos Cada barco puede cargar hasta dos Vale Si no me equivoco Has tirado dado, ¿verdad? Antes Antes sí Ah, has explorado ¿De verdad? Coño, no hemos leído el párrafo ni nada Ay Vale Y el rojo Sí, el rojo El rojo suma un punto de victoria Porque cada vez que superas una tirada bien Suma un punto de rojito Y dime Es este, ¿no? Ajá Vale Ahora, explorar Vale, apúntale un papel Tienes que elegir uno de estos iconos de sol Para leer el párrafo A ver De que quieras Y lo apuntas en un papel Te lo hemos elegido Pues no te ha echado Ya está Cinquenta y cuatro Vale, pues apúntale en un papel Porque no podemos repetirlo Yo también No La pregunta no me la aplasta ¿Cuál te elegí? Cinquenta y cuatro Cinquenta y cuatro ¡Aaaaaaah! Apúntalo Porque estamos jugando De esta manera Que nos lo destruyamos El juego Vamos haciendo de una manera Para que no se destruyan Es una gracieta De los puntos juegos De que nos destruyan Ya está Y le doy Cinquenta y cuatro Un frondoso bosque Con los altos árboles Que solo se hallan En las islas Algunos árboles Han sido talados Recientemente Pero sé perfectamente Que nadie del continente Había estado aquí Antes que nosotros Podemos preguntar A los nativos ¿Quién puede haber talado Toda esta madera? Noventa y dos O bien apresurarnos Hacia nuestras costas E intentar llegar Antes de ellos Para ser los primeros En mostrar y vender Esta excelente madera ¿Qué quieres hacer? Te dejas elegir ¿No? Números Podemos preguntar A los nativos Y el ciento sesenta y uno Yo voy al ciento sesenta y uno ¿Qué es? ¿Qué le dice? Llegar primero Vale, has decidido Llegar primero Llegar primero Para ser los primeros En mostrar y vender Esta excelente madera Vale, pues vete al ciento sesenta y uno Y lees Soy un amor y... No, no Nada ¿Cómo se dice? Ciento sesenta y uno Uy, ahí está Decidimos que demostrarnos ¿Qué qué? Que demorarnos sería un error Mientras nos preparábamos Para zarpar Mi tripulación atisbó Un buque en el horizonte Rumbo a Poniente No parecía un buque De ninguna de las cinco provincias Y solo pudimos intuir Un extraño símbolo En su bandera Nos pareció muy fascinante Pero consideré Que era Que no era oportuno Seguirlo Ya que las aguas Hacia Poniente Son desconocidas Coge una madera De la reserva Y añádele A uno de tus buques Que esté en esta región Marque este lugar Como un lugar Productor de madera ¡Uh! Vale, pues eso Y uno de los barcos Que estuviera Vale, y dice Que produce madera ¿Verdad? Aquí viene la gracia de juego A ver cómo lo hacemos Habría que pegar Esta pegatina marrón De madera Y ponerla tapando Es icono ¿Cómo lo hacemos? Ay, no tenemos Más cubitos de color En el café De algo No, pues A punto a una M Si quiere de madera ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a destruarlo ¿Cuál mientras M? Mientras M Y te partía Y hace un pecuadrito Y tachas ¿Dónde has probado M? ¿Eso qué significa? ¿Dónde exploré? Aquí lo hiciste Lo pequeñito Bueno, así Está bien Bien, luego lo arreglaremos ¿Vale? ¿Esto qué significa? Nos hace falta encontrar Otros cubitos de colores Para hacerlo Y ya pondríamos ¿Esto qué significa? Espérate que lo peguemos bien Vale, esto significa dos cosas Primero, este a partir de ahora Va a producir madera siempre En cada turno Por lo cual vamos a tener Más recursos Por lo que tú has elegido ¿Vale? Y en segundo lugar Ya se le puede atacar Y ya no se puede volver a explorar Por eso hay que taparlo Por eso te dicen que lo tapes ¿Vale? Aquí la gracia Es que pones una pegatina Madera Y que era muy bonito Pero claro Ya se cargaste el tablero Del juego Los stickers Los stickers Otra cosa que yo había pensado No sé cómo tú lo ves Yo creo que es la mejor manera Y si esto lo recortamos Con una tijerita Y lo pegamos Con un pocito encima Así que le toque un poquito Yo creo que es mejor Comprarnos una bolsita De cubitos Pero eso venderán Como madera O algún otro juego No tiene cubitos Todos tienen Sí, pero Un dadito de color Bueno, vale, vale Tengo una idea Vale, vale Tengo una idea Déjame que venga ahora ¿Vale? Ya ve a qué momento Vamos a hacer La luz al indó Porque un papelito Así se va a estar volando Corre, corre, corre Que estamos en vivo Y en directo Ya sé cómo lo voy a hacer ¿Cómo? Ay, señora, qué bonito Las pichas de la agrícola Eso Pues por eso te digo Tienen maderita Y tienen de todo Con esto ya la armamos Y queda precioso Ni aquí está sapega ni nada Ahí Luego haremos fotos La de madera Y ahora pones una maderita De estas encima Ah, mira Que bonito Y así indicamos Que ahí se produce una madera Y no tenemos que destruir nada Y no destruimos nada Y justo está amarillo Bueno, luego le damos Bueno, asumo un punto Sumete a uno No a dos Te asumo dos A uno Vale Si llegas a tres Ya has conseguido Un otro logro Si bautizaras Ay, que decía Que me daba otro punto Por haber añadido la madera ¿Ah, sí? Sí Me daba seis puntos No, no, en serio Está todo, está todo Ya Uno Vale Y el otro juego ¿Qué estaba haciendo? Comprar Y ya ha terminado ¿Verdad? Y ya compró Y ya Vale, me toca a mí Ah, eso está guay Esto de explorar Me gusta más explorar Que comprar Bueno, pero ¿sabes lo que te pasa En este juego? ¿Sabes dónde está la gracia? Que luego necesitas ese dinero Para comprar mejoras Que da un punto de victoria Hace que tus barcos sean mejores Te dejas comprar ese dinero A comadar El dinero es importante Es un juego económico también Por eso Pero gasté el dinero Y aquí no gasté el dinero Ya, pero Claro Pero son jugadores independientes Claro Por eso jugué distinto Vale Te toca Yo primero Quiero contratar a alguien Marcafiadari Hay buenos, eh Pero yo Aún hay que explorar más uno Voy a comprar a la capitana Que me cuesta tres pavos No, ¿sabes qué? Por cierto Estas fichas Al final Quiero recordar Que entre partida y partida Se rellenan Entonces gasta telas Quiero recordar que sí Ah, ¿sí? Creo que sí Entonces voy a gastar esta ficha Para contratar por uno A la capitana ¿Vale? La capitana Voy a utilizar esto Que es más sencillo Activo a ese consejero A la capitana No, esto está súper bien explicado Con este no necesitas Sí Si no es difícil jugar a juegos Vale, activo a un consejero Que es la capitana Y empleo un gremio Que va a ser de exploradores también Porque voy a contratar a la capitana Entonces Marco Fiori Primero van a ganar No, es Marco Fiori Y me voy a ir a otra isla Más lejana ¿Vale? Vuelven tres los dos Un, dos, tres Un, dos, tres Los dos aquí a explorar ¿Vale? Florináis Sí, yo voy viendo Vale Vamos ¿Qué más? Ah, no Perdón Tenía que tirar un dado menos antes ¿Vale? Ha sido fallo mío ¿Yo? Sí Porque tienen guarnición Ya te quitan uno Según el valor de la guarnición Pues el daño El daño El daño No, la dejamos como está Ahora ha sido fallo mío Vale, tienen valor de guarnición ¿Vale? Cuando se explora Hay dado también Tienen ficha de guarnición De todas formas El B, ¿Vale? Porque tenía tres dados Y salieron dos éxitos O sea, no sé si todo Y si hubiera salido fallo Hubiera gastado un adorno de suerte Y tal ¿Vale? No Es que he dicho Que es un prólogo Esto tampoco da puntos Es simplemente para empezar la historia Y ir cambiando el tablero Vale, yo voy a hacer el programa Y mi segunda acción va a ser explorar ¿Cuántos dados tiro? Tiro Voy a explorar De igual Voy a explorar el órfano Apoya al barcollón Son tres dados La capitana Dice que tu buque de apoyo Añade más uno a las empresas Otro más Cuatro Y para explorar Me suma más un Un Me suma más un Más un dado Se suma cinco Tiro cinco dados ¿Vale? Dos por el explorar Dos por el apoyo Porque todos los barcos Siempre apoyan uno ¿Vale? Más uno Porque dice tu buque de apoyo Añade más uno A las empresas Es decir Que se quiere añadir A otro dado Más Por tanto añade Cuatro Y más cinco Por su habilidad de explorar Vale Joder Un montón de dados Esta mujer Vale Y tiro Voy a explorar Este que es un cuatro Que tiene mejor pinta ¿Vale? ¡Hostia! Palmo Vale Como no es un lugar peligroso Gaste una ficha de suerte Para convertir esto En un éxito Normal Ah no Espera 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 No No Porque aquí está Hace una cosa Dice ¿Qué dice aquí? Que si te salen puntos Son daños No Puedes volver a lanzar Los puntos que has obtenido En las empresas ¿Puedes volver? Dice volver Puedes volver a lanzar Los puntos O debes Puedes Puedes Aquí puedes Volver a lanzar ¿Para qué es lo que voy a querer volver a lanzar? Te van a salir daños Vale Entonces sí que gasto uno de fortuna Para quitarte un daño Y se comete un éxito Esto significa que he cometido dos daños Y como no tengo mejoras de barco El off-farm se come dos daños Al tercero no hubiera ni cumplido Hubiera vuelto al puerto Hubiera perdido tu mi turno Es decir Estoy obligado En el como dos daños Uno dice Navegación menos uno Y el otro dice Ataque menos dos Uf Pólvora húmeda Y aparejo dañado ¿Vale? Y exploro Y me voy aquí ¿Has apuntado el numerito que hemos re-explorado? No Apuntalo ¿Cuál era? Es que habías elegido en el mapa Yo 54 Ah, vale Ah, pensé que me decías el mapa No, no, ahora voy a probar Yo qué icono es Un fuego Yo voy a apoyar Mira, mira Voy a... Apúntame 53 Que es también el fuego 53 ¿Has puesto 54? Pues yo 53 Vamos a verlo Vamos a ver lo que me he encontrado ¿Vale? Vamos allá Con insistencia Sobornos y esfuerzo Retornamos con las bodegas llenas de madera Si podemos confiar que los nativos se encarguen de talar sin nosotros 113 Pronto tendremos una gran reserva de excedente de madera para nuestros navíos Sin embargo Mi primer oficial me ha aconsejado mantenerlos vigilados 182 y sus opiniones son siempre sensatas Es decir Otra vez tabo con la madera Y me dice que bien confío en que los nativos se encarguen de talar sin nosotros Y gana mucha madera O mantenerlos vigilados sin confiar Y me dice que mis oficiales su opinión son siempre sensatas Voy a confiar en mi oficial y me voy a 182 182 Los nativos se irritaron por nuestra permanente vigilancia y exigentes demandas Temo haberles pedido demasiado Coge una madera de la reserva y añádelos a uno de tus barcos que está en esta región Dame una madera El barco de la región, pues el Orfan Que se volverá luego a casa para venderlo y repararse Lo meto en la bodega ¿Y qué más? ¿Quién no me ha dicho qué era? 100 y pico 182 Vale Sigo leyendo Marca este lugar como un lugar productor de madera Y coloque una ficha de hostilidad en este lugar Entonces pon una ficha de hostilidad aquí en este lugar Tuya ¡Yiii! En este lugar Bueno, pon aquí una madera de la caja Para que te la más cerca Ponte en la silla de al lado, o sea, cajita Si quieres Y pon una ficha de hostilidad aquí ¿Dónde la pongo? ¿En el 3? ¿En el 3? Sí, en el 3 Ah, bueno, tenía que tirar yo también un dado menos Da igual He sacado dos éxitos Siempre se me olvida que hay que restarle Lo que ponga en la guarnición de la 2 Pero da igual Me han sido dos éxitos más Lo mismo, es de prólogo Son fallos de normal La cienapatía Vale, y me queda el otro jugador Que es Nicoli Eh... Hay que armarme así un poquito Nicoli No, ah, inactivo el consejero Esta mujer ya no va a poder ser Sí, de todos los colores Sí Vale Y de pronto un día de suerte Se conoce Vale Y Nicoli ¿Qué va a decidir hacer? Nicoli Ah, bueno Y sumame un punto Ha sido un éxito El morado Claro Cualquier cosa Un éxito Es un punto Ya Vale Y ahora el azul ¿Hay alguien que sea para ataques aquí? Atacar más Dos Vale El explorador Vale Nicoli va a contratar al explorador Para dos monedas Y lo activa Por lo cual ya tengo al explorador para este turno Y Nicoli va a atacar Solo te puede atacar sitios explorados Y no merece la pena No, no voy a atacar Entonces no quiere dinero No, no lo voy a pagar Porque el único sitio que puedo atacar Son los explorados Y esto lo que me haría sería darme madera Por lo cual Nicoli se va a ir a comprar Vale, no Lo devuelvo No comprar ningún tipo de estos ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Nicoli va a navegar primero Y luego va a comprar mercancía Va a comprar metal o lino Claro, tenemos que ver las mejoras ¿Tú te las has leído? No Pues léetelas Y así sabes para qué quieren los cubos Para nada Para tener más que tú No, si el buque insinia Puedo usar estas dos fichas de fortuna ¿El Ronaldo queda? Que diga el café Míralo Ahí lo pone ágil Añade un dado Siendo buque de apoyo Raudo, navegación más dos Velón, navegación más uno Una lonja Cada bien vendido en esta región No tiene más dos doblones Oh, eso da mucho dinero Observatorio Pueden mirar en secreto La carta superior de cualquier mazo Bodega más dos Démelo, démelo Que yo no llevo todo Déjame decirlo M se han mejorado Yo no las leo Tampoco las has leído Léeme esta de la derecha Pues yo no las leo Exploración Osado, exploración más uno Elimina todas las caras de dado De buques Que finalicen una acción Navega en esta región ¿Cómo, cómo, cómo? Elimina todas las cartas de daño Ah, que repara automáticamente Cuando llegas allí Si estás dañado Si llegas a tu provincia Se repara automáticamente Sin esta relación Al contratar a un consejero Puedes contratar Todos los que quieras del fórum Ah, pues no lo tratamos No lo tratamos El otro robusto Bodega más uno Resistente Si es el buque insignia Cada éxito obtenido En una empresa Reduce el daño en uno Pero de este De este éxito El super éxito El super éxito Ese me gusta Vale, eso significa Cubo marrón Y capaz Bodega más dos Eso significa cubo marrón La única manera De conseguir un cubo marrón Ahora mismo Es atacar a los productores De marrón Son los únicos posidos Ya no quedan Pues Nicole sí que va Mira, Nicole Vamos a hacer el tonto Nicole sí que va a contratar De explorador Pagando dos Y va a atacar Vale Y Nicole va a atacar A este productor Que está aquí contigo ¿Vale? Porque no hay límite de barco Los mando los dos allá a navegar Porque los dos llegan Y van a atacar A esa región ¿Cuántos suman de ataque? Va a atacar El Kenal De ataque Tiene tres dados Kenal ¿Vale? Tiene uno Por estar gota Cuatro ¿Vale? Pero aquí hay menos Menos uno Uno Y luego el personaje Le da dos más Así que Ataco a este ¿Me atacas a mí? Ah no, no La madera La madera Para que Cuando no hay recursos Y atacas Y sale éxito Te llevas una madera De la reserva ¿De cómo te va? Vale Son tres Valor dos Se llevaría un daño Sí Me llevo tres Me llevo una madera Dame una madera Y me llevo un daño Una carta de daño Mira ¿Sabes qué? No Me lo voy a gastar La suerte No Me lo guardo para la zona No La zona roja no es suportista Pues gasto una de suerte Para convertir uno En un éxito normal Y por tanto Ah no, perdón ¿Cuántos éxitos saca? O saca tres ¿No? Tres Ah, pues tres menos tres Cero No tengo que pagar nada No tengo que convertir nada Ya ves Me sale gratis Y te llevas a Madrid Y te llevas a Madrid Y te llevas a Madrid Y se la lleva a Quenal Vale, ahora Efectivamente ¿Qué hacemos? Nos pone que a Máin Nativa al consejero Y Nativa a su consejero Lo podemos ver a utilizar Hasta el invierno Y pasamos a Arronado Por lo cual empieza La francesa Lo primero que va a hacer Es comprar Sí, hasta que llegue el invierno No se rellena Sí, solo se rellena en el invierno Vale Recuerda Que si tienes cubos del color De estos Te cuesta ocho menos ¿Este qué era? Ese hace algo de dinero Está bien económico Entonces Comprar bienes Puedes devolver otro bien De esta isla A la reserva Y solo uno Comprar bienes Más uno Comprar Cobrar impuestos Más uno ¿Qué es cobrar impuestos? Una acción que te da tres Monedas sin más Y con este te dan cuatro monedas Una sola vez En este turno Puedes construir un bien Del almacén de tu provincia Por uno de la reserva También un cubo de color Por otro de otro color Que esté en tu almacén Al vender bienes Cada uno aporta Dos doblones Vender bienes Más uno Sí Ese que puedes vender Ese puede vender hasta tres Puedes vender nuevamente dos Ese te deja vender hasta tres Y encima te da dos monedas adicionales Millones Lo pagas con eso Y no con dinero, ¿no? Sí Vale Y ahora lo activas O lo guardas para otra ronda Lo guardo para otra ronda Vale, pues ahora Elijo un gremi A dos acciones Bueno, puedo vender bienes Y no tengo que estar en el... Sí, sí, sí Tienes que estar en un sitio Que compre Para vender bienes Hay que estar en un sitio Vender dos bienes ¿No dice que el barco no necesite en el lugar? No, el barco no Pero la mercancía sí Ah, ok Por ejemplo, si la mercancía la tienes en tu almacén Y guardada de tu provincia La podría vender Ah, pero no, no tengo Vale, voy a hacer... Bueno, pero te voy a explorar Voy a explorar Vale, ¿dónde vas a explorar? ¿Te quieren mover a otro sitio? Ah, pero por ejemplo Mira, el barco grande Puede irse por un lado Y el chiquito por otro Claro Y puede hacer dos cosas No, pero antes te hay que elegirlo de un gremio Por lo cual lo tendrás que hacer en otro turno Pero ya lo puedes ir separando Para gestionar Ah, vale Es decir, que uno se vaya al puerto a devolver la mercancía O se puede ir a cargar otra Mira, este chiquito Se va a ir aquí Al puerto Porque luego lo voy a... Sí, es decir Te cuesta dos movimientos solo llegar al puerto, ¿vale? Y hace tres Y hace tres, vale Y con este voy a navegar... No te voy a quitar otra isla Te voy a quedar en la misma O sea, antes tienes que tener en cuenta sus valores Ah, vale, vale Ah, pues sí Voy a explorar el de aquí, el tres Vale, explorar ¿Cuántos datos de exploración tiene el grande? Dos Menos uno Dos Menos uno Un dado Hostia, pues con un dado Tienes que sacar a menos un éxito Y sufrirás tanto daño como la diferencia de tres y uno Ah, claro Y se sale otro barco la ayuda Por favor, encontrarte a alguien que te ayude el programa Por esto me decía que menos uno es exploración Ah, pues entonces tira un dado No, tenía dos menos uno, cero No puedes tirar Mejor compro Puedes comprar Sí, mejor compro bienes Espérate un momento Cuando tienes cero dados Se tira menos uno Creo que como mínimo se puede tirar siempre un dado Creo recordar con bastante firmeza Vamos a hacerlo así Que como mínimo siempre se tira un dado Para hacer las cosas Aunque tengas cero Tengo uno Tengo uno Cero Pero podrías tirar uno Si no me equivoco Siempre se tira con mínimo uno Mira, tengo aquí la mecánica No voy a hacer Vale, déjame que lo mire Porque lo tengo por aquí Vale, lo voy a tirar Espera, espera, espera Lo tengo por aquí apuntado Lo tengo por aquí apuntado Cómo se hacen las tiradas Mira, hay un listado Aquí Empresas Se llama empresas Hacer empresas No empresas de negocios Mira Bueno, esto es para atacar Estudado Tengo que perder algunos datos A diferencia de exploración Ah, no Para explorar Perdón Me vas a disculpar Para explorar No resta Dados No se resta No resta Explorar Ah, entonces dos Lo ven y por una isla En la que a mí no tengo No me animas Tengo un símbolo Entendré Una página 10 Un momento Un momento Página 10 Todo lo recorto en el vídeo Y ya está Dados a lanzar He cojo un barco Toma tatuador como el balón Bonificaciones No tiene ninguna bonificación Vale, vale No, no, no Para explorar No resta ni eso Ni nuestras fichas de hostilidad Por cierto A mí me habían dicho Que pusieron una ficha de hostilidad Aquí está Vale Es decir No Vale, ya está Vale, esto lo voy a poner Aquí Bueno, da igual Aquí Sí, tira dos dados Para explorar no es No tener No te restan dados Así que tira Te ha dos dados Tiene dos éxitos Por lo cual sufres un daño solo Coges una carta de daño ¿Cómo uso esta? No, no Porque necesitas un dado Ah, vale, vale Navegación menos uno ¿Por qué me diste el tuyo? No, no Lo he cogido aquí Yo tengo dos aquí Navegación menos uno ¿Y qué progas? Este dije Vale, pues hay que coger otro icono de aquí Que no hayamos cogido aún del mapa A ver ¿Qué icono quieres? Hemos cogido 53 y 54 Coge otro soldo aquí Y apuntado 83 Vale, 83 Coge dos Y lo ves el 83 Bueno Toma, púcalo El 83 Andará Más adelante de aquí El 83 A ver qué ha pasado Hemos colaborado ahí Para tener lino Quieren que nos encontremos En un viejo puerto comercial Que dicen que fue construido Por los antiguos Este plano me parece conveniente De modo que intentaré convencerles Para que nos encontremos En nuestro barco En lugar de navegar Hasta ese misterioso puerto Cosa que nos demoraría demasiado Me voy a ir En nuestro barco En vez del puerto ¿Te has decidido hacer? Quedarnos en nuestro barco ¿Quién sabe qué debe haber en ese lugar Presuntamente construido por los antiguos? Hay muchas leyendas sobre ello Ningún especialmente agradable Mi tripulación preferiría No tener que acercarse A un sitio tan misterioso Por suerte los nativos Os han aceptado sellar el trato En nuestro barco Coge un lino de la reserva Y añádelo a uno de tus barcos De esta región Marca este lugar Como un lugar productor de lino Me llevo un lino Aquí Me gano un punto Siempre ¿Qué número has leído? 94 Vale A ver si te dan dos puntos O un 94 Ah, si coge un lino de la reserva Y en el de tu barco Que te parece que muy bien Te has recordado tú Vale, pues nada Has cogido uno de lino ¿Te has cogido el lino en el barco? Sí Sí, voy a poner el gris Vale No hay marco Vale, para que coincida Y solo hay burros O ovejas Vale Entonces no No, no Por los colores están bien Vale Pues ya tenemos lino No, lino El lino Sí, el amarillo es una especie Sí Era por los colores El amarillo es una especie Así Lino es blanco Sí Vale Hoy ya has terminado Y te toca el otro Me toca el otro barco ¿Verdad? El otro barquito Primero si comprar algo O una antigüedad Las antigüedades son a mil valentinos ¿Me tengo dinero? Solo tengo cinco pesos Ya Voy a comprar uno de estos A ver Una sola vez en este turno Puedes sustituir un bien del almacén de tu provincia Por uno de las recetas Ah, esto, ¿no? No, que esté en tu provincia En tu almacén Lo cambia de un color por otro Que te puede valer para tener libertad A la hora de cambiarlo Por los colores de lo que quieras comprar Está bastante bien Vale, te he puesto una moneda O una de fortuna De esas Una de Pero no lo voy a usar ahora Vale, lo dejas Vale, pues ahora Hice un gremio Y dos acciones del gremio Bastante fácil de jugar Vamos, cuando te haces dos rondas Y ya te has aclarado un poco Está bien Voy a ir a explorar Vale, ¿a qué hueco quieres que exploren? ¿Este puede ser? Sí, pero tiene 6 a 4 Por lo cual Ya sabes que cada hecito Por debajo de 4 palma ¿Van a explorar los dos? Vale, entonces tengo que hacer 3 Bueno, pues primero explorar Y luego navegar La verdad te lo impide Hacerlo en otro orden Siempre estamos haciendo lo al revés Pero nada, tiempo De hacer una acción Y luego navegar Ah, vale, vale El problema es de 3 Que es un sol Vale, ¿cuántos datos tira? ¿Quién va a explorar de los dos? ¿Tré que elegir quién? Es el principal Ah, pues el grande El grande Es el insignia Vale, coger 2 Más 1 de apoyo Por el que está ahí Y no restan nada Dos explorar Así que tiras 3 Contra 3 3 Te necesitas que te haces un daisito Toma 3 No sufre ni daño Así que nada Haz apuntar el número de la anterior ¿No? Sí Pues ahora Buscate otro solo aquí Y apunta otro número Y doles 85 Venga, te lo voy buscando Y te lo ves tú O te vas explorando Tú todo solo 85 Ahí lo tienes aquí arriba Vale, no sabes ¿Qué te ha pasado ahí? Hemos encontrado Un bosque de magníficos Y altos árboles Cuya madera parece flexible Y sólida a la vez Ideal para nuestras embarcaciones Nos han dicho Que la arbolada Es un lugar sagrado De una tribu cercana Algunos miembros De la tribulación Creen que talar Esos árboles Nos traería infortunios Y calamidades Y los nativos Se muestran deseosos De ofrecernos Otras cosas Para alejarnos del sitio Mañana debo decidir Si quedarme con la madera O debatir con los nativos Hostia Te quedas con la madera A la fuerza O les escuchas A ver qué te ofrecen Creo que te están diciendo Que ellos te dicen Que te ofrecen otra cosa Para que no les toquen Los amores Tú qué harías No te lo voy a decir Porque quiero perder A nadie No pues Debato Voy a debatir con ellos 165 Se cagó Es un poco mala onda Nadia Nadia Te veo muy pirata La verdad No me pareció sensato Violar un lugar sagrado Y abandonamos el lugar Coge un bien De cualquier tipo Que la isla produzca Excepto madera Uh No hace nada No, no Es este Sí produce madera Excepto madera Entonces no coge nada Joder De la reserva Que esté en esa región Si no hay otros bienes Que se produzcan en la isla Coge seis doblones Joder Marca este lugar Como un lugar productor de madera ¿Ves? Y pone una maderita Y súmate un punto al verde Súmate un punto de victoria al verde Y pone una maderita En la región que habías hecho Que es esta Ah, pues te ha salido mejor Tú querías dinero Es lo mismo Que haber cogido un recurso Haber vuelto y haberlo vendido Porque te dan seis por cada venta Joder Qué puto ha salido Eso por no ser mala Lo ves Y recuerda que siempre Puedes atacar Sitios vacíos Siempre lo puedes atacar Para recobrar Otro recurso de la reserva de fuera ¿Vale? Vale, me toca a Marco Fiori Tengo mucho dinero Tengo ocho Me das ocho dieciséis Hay alguna aquí Que sume puntos Vale, Marco Fiori Lo primero que va a hacer Es comprar una redicia Marco Fiori Que es la mesa de celebraciones ¿Vale? Ok Entonces vale diez Tengo diez No Pero ¿Sabes lo que hace Marco Fiori? Me va a entregar Una madera Si no me equivoco No hace falta tenerla en el almacén Para entregarla Vamos a ver Vale, la hemos cagado ¿Por qué? Porque no hemos leído el evento Pero bueno Lo leemos ahora Vale, no pasa nada Durante esta ronda Todos los bulkes Tienen más uno de navegación Ni lo hemos gastado Que nos movemos más ¿Vale? Se me había olvidado Que es que es siempre un evento Vale Simplemente nos movemos Más uno de navegación Chorradita al canto ¿Vale? Bien, perdón Pido perdón Eh... ¿Contactar? No Vale, para gastarlos Y comprar una antigüedad El cubito tiene que estar En el almacén de la ciudad Por lo cual Marco Fiori No puede comprar esto Sí, sí Porque va a pagar Con un cubo marrón Pero no lo tiene En el almacén Así que tiene que volver ¿Qué va a hacer Marco Fiori? No tenemos cubos Más que un cubo negro Lo único que queda ahí Tiene un marrón Tiene un marrón Ay, me dijiste Que después podía navegar, ¿no? Sí, claro Solo que te has hecho una acción Te queda una segunda Este tampoco navegó ¿Puedo navegar también? Sí Vale, hago uno Porque tengo menos uno De navegación Claro, primero haces la exploración Y luego dice que has navegado Ahí está Te hago uno Y dos Y este No, no Este tiene menos una navegación Pero se mueve normalmente ¿Cuánto? Es grande Dos No, se mueve tres Pero es uno, dos Te llega para mover Pero ese es el chiquito Ah, ese es el chiquito Vale, perdón Vale, sí Sí, hasta aquí Vale Ese mueve dos menos uno Y este sí se mueve dos El grande Que es uno, dos Y tres es el chiquito Uno, dos, tres Vas a salirla Vale, ¿y tu segunda acción? Ah, ya la hiciste Explorarse y lo van a ver Exacto Vale, ha sido allí Paso por el cubo negro Pues voy a ir a comprarlo yo Bueno, no Voy a explorarlo, ¿verdad? Aquí se puede reparar barcos, ¿eh? Gratis Si haces Si coges el gremio ¿Qué pone abajo, por favor? Pero este barco no tiene nada Claro, ¿qué pone ahí? Puedes usar acción reparación Costo seis doblones ¿Seis doblones? Sí A Marco Fiori le vendía de maravilla Pero ¿Tiene seis doblones? Pero se lo gasta todo y no quiere Seis más Ah, seis Y luego paga el marrón Ocho, dos, diez Vale, Marco Fiori Va a coger la opción del taller Que es moverse y reparar, ¿vale? Entonces Marco Fiori Ok, mira Lo que va a hacer Se mueven dos El grande, ¿no? Hostia El Orfan tiene Menos uno en navegación Se mueven dos No llegan Ninguno de los dos llega Los dos se mueven dos El Orfan y el Barcollón Se mueven dos Barcojón Se mueven dos Sí, me mueven dos Tú tienes menos uno en navegación Y menos dos en ataque Y menos dos en ataque Que me va a tocar Comprar la mercancía blanca Comprarla Vale, pues voy a hacer El gremio de mercaderes Que comprar Y luego navegar O navegar Vale Vale, pues compro primero Vale, tres Siempre comprar Ah, más uno Por cada ficha mía Me cuesta cuatro Comprarles a ellos Esa es la hostilidad Como yo tenía una hostilidad De haberles atacado antes Sí, por estar atacando gente Es que así conseguí la madera Así conseguí la madera Ah, no, no sé por qué ataque antes ¿Para qué? Te ganaste una madera Ah, no, no Fue por mi exploración Lo que decidí hacerles Que fue coger la madera Y se enfadaron conmigo Por haberlos vigilado los indígenas Pero me llevo una madera Y una hostilidad Vale, pues compro el cuatro Me cuesta cuatro Y luego moverme Y se mueven dos Hostia, pues mira El Orfan Huye hacia Puerto Uno Y dos Te quedará otro paso Para llegar Y el grandote Que es el barco John El barco Houn Va a moverse Uno Y dos Y se queda a mitad de la nada Vale Y le toca a Nicoli Nicoli Al parque Nicoli Al parque Nicoli ¿Qué color es Nicoli? El azul Este que está aquí Vale, pues Nicoli va a correr El barco pequeño Se mueve tres Un No llega No No llega ninguno No No, está muy bien Ah, no, tenemos más uno de navegación En este turn no teníamos más uno de navegación por el delito Ah Entonces tú también te puedes mover uno más de navegación Todos Pues vuelve al puerto tuyo Y los otros también Vale Tenemos todos más uno de navegación Pues este Este vuelve aquí Este vuelve aquí Este también Al puerto Hasta aquí Y este mueve cuatro Un, dos, tres, cuatro Todos ahí Sí Pero no lo podemos hostiar en el prólogo En el prólogo no Y este se mueve El barco John Se mueve Grandote Se mueve dos Más uno Tres Queremos ver a casa Ah, pues mira Uno Y dos Ah, no Sí Se mueve tres Sí, pues vuelve aquí Y se vuelve a casa también No sé si quería volver a casa Y estoy haciendo el capullo Vale Y lo siguiente que voy a hacer Es comprar Entonces Paga Tres Nicolí Y se lleva el cubito negro Y ya hemos terminado Y este, ¿quién es? El pequeña No gota El pequeñito, ¿no? Es kenal Sí Entonces es gota No es gota Vale El grande tiene marrón Y el gota tiene el negro Vale Pues ya hemos terminado No voy a reclamar ningunito Porque no había llegado tres puntos Va a llegar el rojo Con lo que veo Y activamos el negro Y giramos esto Y levantamos evento Evento Buenos augurios Durante esta ronda Cada Es súper éxito De exploración Vale Cada vez que saquemos esto Explorando Es un éxito adicional Vale ¿Me toca? Sí Yo ya estoy aquí Voy a vender Vale Vas a vender Vale No compras ni Consejero Ni nada, ¿no? No Vale Estoy en Vender dos bienes Ah, no Yo los tengo aquí Vale Los puedes O bien dejarlos en almacén O venderlos por dinero O guardarte alguno en almacén No, los vendo Y este me dan Este sí lo Ah, lo que es activar Pero lo tengo que activar al principio Vale, lo activas ¿Y qué haces? Y vendo los bienes Cada uno da seis Me da dos doblones más Por cada uno Y el blanco uno más A ver Más un blanco Vender bienes más un blanco No entiendo muy bien ¿Qué significa? Vender cada uno aporta dos más dos doblones Vale Entonces me da ocho por cada uno O sea, me llevo dieciséis Vale, ahora es que tengo que entender Lo que significa vender bienes más uno Ah, que podría vender uno blanco adicional Más si tuvieras Vender más uno blanco Que no lo tienes Vale Pues saca los dieciséis Y ahora te falta pues navegar Navegar O te puedes esperar ahí Y hacer una acción de reparar Luego para quitarles todo Pero no, tampoco está muy dañado Eh, sí Me quedo para ¿No te mueves? No No, porque la próxima me curo Y luego me muevo por aquí Vale, pues le toca jugar al azul azul Comprar algún consejero Verdecito Eh, no Aquí tengo uno Ah, y este Inactivo Ya no puedes utilizar este Hasta que llegue el invierno Este señor, ¿vale? Vale, me toca, ¿no? Sí, me toca Voy a explorar Aquí donde estoy ¿Y qué quieres explorar? A este Esos, los rojos No dejan tirar Las panfichas Vale, vas a explorar Sí ¿Quién va a explorar de los dos? ¿Y cuántos los dos tiras? Los dos Tiran Eh ¿Quién decide que se llevan los daños? El grande se lleva los daños Vale, pues tirando dados Más uno de apoyo tres Y no tienes nada que te ayude a explorar más Por lo cual tiras tres contra tres ¿Y qué es el código de esto? Ah, que los éxitos Ah, super éxitos cuentan dobles Nada Bueno, no es tontería Uno, dos Y no cuesta como doble Y si gastas una ficha de fortuna No te varias ningún daño Sí, gasto Has dado la ficha de fortuna Has hecho tres éxitos Y explore este Vale, pues te hay que coger Y has apuntado todos los números, ¿no? Sí Vale, pues elige otro distinto de aquí A ver De estrellita que me hayas cogido 191 Esto lo voy buscando y ahora lo leo Y me sumándole ya un punto Para no olvidarnos al ver Joder Vas a hacer ya dos de los cuatro logros ¿191? Sí Va rápida Aquí está Arriba y quien la El trabajo duro siempre recompensa Partimos antes del orto Del orto Del orto Para explorar las costas cercanas Y no mucho después Mis hombres hallaron amplios campos De plantas de especies Que parecen de fácil cultivo También encontraron unos extraños huesos Esparcidos por el suelo De alguna criatura Que no sabemos reconocer En función de la disposición De mi tripulación Investigaremos estos huesos Más a fondo Y ¿Nos entraremos en otra cosa? ¿Qué hago? ¿Exploro huesos o me voy? Lo que haga que se te destruya el barco Joder ¡Aplora los huesos, coño! ¿A qué hemos venido? Voy a explorar los huesos ¿Qué número? Hombre, que es aplorar Claro, sé lo que ocurre Que el juego es de romper Porque según lo que vamos jugando El tablero queda de manera diferente Antes de que pudiéramos acercarnos A los huesos Apareció un grupo de nativos De entre los bosques cercanos Y nos obligó a retroceder No parecían creer Que ni tan siquiera Tocáramos esos huesos Uno de ellos nos dijo Algunos huesos están intranquilos No los molestéis Se están despertando Su convencimiento Era casi cómico Quizá hemos envenenado Las relaciones con este pueblo Pero resulta difícil Acostumbrarse A tanta superstición estúpida Coge una especie de la reserva Y llegará a uno de tus barcos Que esté en esta región Una especie Especia La especie era de los amarillos De la reserva Y llegará a uno de tus barcos Que esté en esta región Marca este lugar Como un lugar productor de especies Coloca una ficha de hostilidad En este lugar Bueno, pone una ficha de hostilidad Una verde en el lugar Y pone una cosa amarilla Encima del terreno Es el 3S, ¿verdad? Sí Bueno, no pasa nada, Floro No Por cierto, había sufrido un daño, ¿verdad? Porque había sacado dos éxitos Y ya está Ah, la viste Vale, perfecto Vale, pues ya está Y navegó Ah, y navega Uno y dos Uno, dos, tres Muy bien No tienen daño No he tenido ningún daño de este lado Y de este lado dos Vale, me toca Marco Fiori, ¿no? Marco Fiori Marco Fiori va a entregar las cosas en el almacén ¿Vale? Que eso no cuesta una acción Porque los barcos, por cierto Cuando tus barcos estén juntos Del mismo color Eh... Pueden intercambiarse cosas entre ellos O si están en la provincia con el almacén Cogerlas, quitarlas y tal, ¿vale? Entonces Marco Fiori Sí que va a comprar ya una de estas crevadas Este punto ¿Por qué? Porque entrega el marrón No, o compra una mejora Un marrón Una mejora de barco No, Marco Fiori se quería reparar Vale Uf, una mejora ¿Qué más mejoras tenemos en... Déjame las cartitas Hay una blanca barata de 10 Sí, hay una de 10 y 22 de cada color Una de 10 y una de 22 Una de 10 y una de 22 Vale, pues Marco Fiori Es el morado ¿Qué mejoras tenemos aquí? Puede mirar el secreto que la habían vendido en esta región Aporta más dos doblones Uf, cuesta 10 Vale, pues Marco Fiori Va a comprar una toga ornamental ¿Vale? En teoría le cuesta 10 No los tiene Por lo cual entrega uno blanco Y le resta 8 Por lo cual entrega dos monedas Así que Súmale un puntito a Marco Fiori A ver que se compre un objeto Suma un puntito ¿Vale? Y se pone aquí en el palacio Porque siempre te la podrán robar otros jugadores Y esto se devuelve O sea, luego se irá rellenando el mazo con más tesoro ¿Esto qué se puede hacer? Nada, cuando uno haya llegado A final de tu turno Se ha llegado a un múltiplo de 3 Has conseguido uno de los 4 logros Para acabar la partida Y bautizas una isla Lees un párrafo y tal Es decir, esto es un poco Para jugar la partida original Estamos inventándonos el mapa del juego Básicamente, ¿vale? Ahora He hecho solo esto ¿Qué acción quiere hacer? Quiere hacer la de reparación ¿Vale? Reparar significa que se repara automáticamente gratis Por lo cual Quita las dos cartas Marco Fiori Y navega Fiori ¿Mato Fiori dónde va? ¿Fiori dónde quiere navegar? ¿En qué turno estamos, por cierto? ¿Era el 3? ¿Era el tercer turno que hacemos? Vale Esto Para tener en cuenta cuando llega el invierno Es la tercera vez que jugamos, ¿no? Sí Sí Sí, bueno Esto se ve en las cartas de evento 1, 2, 3, sí Vale Y una que nos falta No, no La Sí, sí que la levanté La de evento Ah, vale La segunda es la que levanté tarde Pero la que voy levantando Y se van a mover Se mueve 3 Y se mueve 2 Aquí no quiero venir Porque hay fichas dos tiridades Me van a zurrar el ano Bueno, pues Para que lleguen los dos Un 2, 3 Y uno de dos aquí ¿Vale? Vale Vienen los dos a esta isla Para dar por culete Después Y ahora le toca a Nicoli Nicoli Tiene un barco también En la provincia Con lo cual Va a comprar también otro Mira Toma Va a comprar Ese no El otro Que vale 10 Hay un marrón Que valdrá 10 Este Que es la mesa de celebraciones La mesa 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 que más Entrega las dos mercancías En el almacén ¿Vale? La marrón Y la negra Y entrega la marrón Y dos pesos Toma Va a comprar Le suman un punto a Nicoli Es el primero que tiene Es el primero que tiene Y ahora Va a hacer acciones Va a intentar hacer algo más Claro No hay nada Si queremos coger recursos Hay que atacar Ah, sí Aquí en amarillo No lo hemos comprado Lo van a ver Va a comprar el amarillo también Pues se va a mover El pequeño mueve tres, ¿verdad? Sí No llegaría a acompañarle Vale, va Uno Dos Tres Y uno Y dos Y la segunda acción Que va a hacer Es comprar No tienes dinero Para comprar Vale, pues va a hacer otra cosa Va a hacer la acción De cobrar impuestos Que llevaste tres pavos Por la cara Vale Y ya terminó Te tocará Me toca a mí Pasamos turno Pasamos Cuatro de seis Y toca flete Durante esta ronda Todos los bienes Cuestan un doblón menos Salen más baratos Justo lo que voy a hacer Me va a costar dos ¿Cuál? El amarillo ese Pau, que llegues tú Me lo robes Llegaré Qué perra es Nada, eso va al juego Luego hay tortas Cuando faltan recursos Sí, estoy llegando Vale A ver, primero esto ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar A reparar todo En estos Vale, pues Quitales las cartas Me las das Y lo único que le quedará Es moverse Que hacen Uno, dos Uno, dos, tres Bueno, construye un edificio Espera, retira Retira La otra opción Que tiene que construir un edificio De estos Los edificios son los cuadrados Y te da un punto de victoria Y la habilidad Y tengo mucho dinero Te cuesta diez Y si entregas un cubo de color Que no lo tienes Te costaría ocho menos Vale, puedes comprar Elimina todas las cartas De daño De buques Que finalicen una acción Navegar En esta red Sí, cada vez que llegues A ese puerto Se reparan automáticamente Sin gastar acción Exploración Hoy es de dieciocho Exploración más dos Si en el buque insignia Puede usar hasta dos fichas De fortuna El buque insignia Es el grandote Pues hombre El de reparar gratis Está muy tocho Porque No, eso es mejorar un barco Este que dice A ver Ataque más uno No, pero eso no lo puedes hacer Porque aquí te pone que reparar O mejorar el barco Y luego construir Si has reparado No puedes mejorar el barco Solamente puedes comprarlos de arriba Si reparas el barco No, no, pero eso es una mejora de barco Solo los edificios cuadrados Este, este, este Vale, ¿cuánto cuesta? Diez Vale, pues ponlo en una de tus casillas De la provincia Eso significa que lo has construido aquí Y dices, eso es un punto de victoria Cada vez que construyes un punto Y has terminado tu dúo así Yo tengo tres ¿No me acuerdo esto? Elige una de las cuatro Y di qué provincia quieres evangelizar de las cuatro Y le pones su nombre ¿Pisa una isla? ¿Alguna de este? ¿Pisa una isla por primera vez? Todos son iguales Ah, vale Sí, porque es un juego ¿Es la primera? Bueno, pero puedes elegir Mis palabras El final no es más que un comienzo Más que un deber Es que más te llame La carta Porque cada una tiene un texto Luego a leer en el libro Así se escribe la historia Vale ¿Qué isla, primero ¿Qué isla quieres bautizar? De las cuatro Pues esta Ponle un nombre La isla del Chimewili Pues allá va Y al lograr este hito Lees el párrafo 395 Ya hemos terminado Uno de los cuatro hitos Para terminar la primera partida introductoria Tú ten en cuenta Que esto simplemente es el setup Del juego Pero es un setup largo Donde Como esto se mantiene Durante las quince partidas Esto significa que Durante las quince partidas Este va a producir Dos de madera Este va a producir Un blanco y uno de madera Es decir Que el juego La entablero cambia Vale, ¿qué número era? El 395 No sé 395 ¿Cuál dije? Esta, ¿verdad? Sí Por el nombrito ¿Cómo la llama? Chimewili Joder, qué bonito Es ese nombre Me encanta Chimewili 395, Floro Oh, buen texto Léenos con ambientación Pon buena voz 395 Las crónicas no aclaran Por qué los gobernadores De las provincias Decidieron aventurarse Mar adentro Conocían los peligros Pero se dice Que por esos años Muchos tuvieron sueños Que les empujaron A tal empresa En la crónica De uno de los gobernadores Se dice Quizá mi cena Fue demasiado copiosa Pues tuve un sueño Extremadamente vívido Soñé con gloria Y riquezas Hacia poniente Si pudiera alcanzar El fin del mundo Me convertiría En señor De toda la tierra Unificando Las cinco provincias Hasta siglos De enfrentamientos Me he despertado Lleno de determinación No está claro Si todos los líderes Tuvieron experiencias similares Destruí esta carta Y coge una ficha De fortuna O devuelve una ficha De hostilidad Que tengas En cualquier lugar Del tablero No, pero es el color rojo No, pero es el color rojo No, pero es el color rojo Destruí esta ficha O coge una ficha de fortuna Ah, vale, Floreo He cometido un error Al final de la partida Solo vamos a tener La fortuna Y esto Que nos sobre No nos rellena Por eso dice Que te cojas otra Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Que entre partida y partida No se guarda No te lo digo Sí, me llevo una Ficha de fortuna Y destruye esta carta Vamos a destruir Que de puta coña Cosa más fácil Destruye la destruya Y no es más fácil decir Que la destruya Que la destruya Atrás dice algo Nada, es lo mismo texto Es lo mismo Y todas son iguales Pero cada uno Tiene un texto ambientación ¿Me la viste? Ah, sí Que la destruya Me toca a mí Déjame ver si se guardan Las fichas Creo que no se guardan Al final de la partida Es la página 20 Nada No se van a guardar Las fichas Creo que es para que Te la gastes en este turno Gáztatela si puedes Creo que las fichas Verdes y azules No se guardan Y entre partida Te la reinicia Con dos y dos ¿Y ya acabamos? No, también me quedan No, o sea Hay que hacer cuatro logros Ahora te toca jugar Con los logros Que la destruya Navego Y navega No, no ¿Qué has hecho? No, ya ya terminado Y preparar y construir Ya terminado Va a ser dos cosas Vale Vale, pues ahora toca el morado Esto No, ya tengo un señor Entonces comprar bienes Puedes devolver otro bien De esa isla En la reserva Y solo uno Comprar bienes Más uno No sé qué Ese es que compras un bien Y si hay otro No, ese es lo que haces Un poco cabrón Que gastas un bien Y si hay otro mal Lo echas Para que no lo compre Otro jugador Eso es lo que hace Lo agauta Pero en este caso No vale Ay, en impuestos Me da más uno Vale Voy a ir aquí Uno, dos, tres Y esta Te voy a preventar Uno, dos A ver, pasa una vez Porque me vas a robar Mi cubo amarillo No, yo voy a hacer Otra cosa A ver, vas a coger El cubito amarillo Que vale menos uno De doblones Ahora, vuelvo no menos Sí, lo voy a comprar ¡Sí, pirro! Te cuesta dos Vale, pues dos Dame cinco Voy a cambiar Sí, coge el cubo amarillo Y llévatelo Y esto Tras comprar bienes Puedes devolver como bien De esa isla La reserva Y solo uno No, que si devolveran Todos los bienes Otros cubos Lo puedes echar Para que otro jugador No lo compre Si compro bienes Me da más un blanco ¿Eso qué es? Sí, más un cubo blanco Comprar bienes más Ah, no Que si hace la de comprar bienes Sí, lo dice Puedes comprar Otro blanco Si lo hubiera Bueno No, puedes comprar Otro blanco más Si pagas dos más Puedes coger más No, dice más uno No, dice compra uno No, compra bienes Más un blanco Que si quieres comprar Uno blanco Tienes que comprarlo Si quieres comprar otro ¿Cuánto cuestan tres? Bueno, pero no hay bienes No, compra bienes Más un blanco Claro, es que no hay bienes No, que si hubiera más bienes Aquí hubiera uno blanco Pero como ver aquí Si solo aquí sale amarillo Pero porque se va cambiando El terreno Por ejemplo aquí Marrón y blanco A medida que vayamos explorando Van a salir más cubos de colores Si no hay bienes No se pueden comprar Creo que no Aquí no hay ninguna referencia De los personajes Vale, pues no De todas maneras lo miras Ya te digo Esta partida no da nada No da puntos de victoria De presentación Avanzo, ¿no? Porque compré uno No, comprar no es Es cuando tiras dados Cuando te dejan avanzar Y ya has avanzado Y has comprado Sí, ya hice todo Vale, prometo que a mí Me acabas de joder Porque quería comprar con el Ataca Explora este Pues está demorado Es lo que va a hacer demorado Pero va a explorar aquí Y va a explorar Si ataca aquí Robaría un cubo marrón Pero va a explorar Uh, que a mí está más jodido, ¿eh? Porque mira Ya es un 4 Claro, los números cada vez más difícil Va a explorar ahí Y va a explorar mi... El Orfan El Orfan siempre se come las hostias Orfan tira dos dados Más uno con el apoyo Tres a dos ¿Vale? Y tira tres dados Contra cuatro Si fija como mínimo Me voy a comer una hostia Vaya voy, ¿eh? Tres Es como una hostia Porque cuatro menos tres Una hostia ¿Pero tienes una fortuna? Ah, no, pero no tienes dos No tengo nada suficiente Me la como Ataque menos dos ¿Vale? Por buena húmeda Otra vez la por buena húmeda Ataque menos dos ¿Vale? Y explorado Súmale un puntito a ese Y llega a tres Por lo cual al final del turno Reclamaré Y bautizaré una isla Que obviamente voy a bautizar La que me odia Me voy a poner un nombre Claro, no, no, que te quita eso Tengo que elegir un número de aquí ¿De qué logo? El fuego, ¿no? Fueguito Yo había elegido un... Pensé que era un... Como un dragon A ver Ah, coño Que tiene iconos Tiene dibujos en el mapa Algunos simbolizarán Pues Un oso No me apetece Un oso Aquí hay un río ¿Qué quiero coger? Un río Voy a explorar el 26 Apúntame el 26 Y voy a leer Voy, ¿vale? Un nativo del lugar Que se llama Salas de mi casa Agura 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 Un nativo del lugar Nos observa desde la orilla Mientras nos acercábamos Es que disculpa Es que esto tiene un sentido Lo que cojas Tiene que ver con el dibujo Y el lugar donde está Salas de mi casa Agura 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 Porque lo he visto Pero si coges un oso Te encontrarás con un puto oso Es decir, yo he cogido aquí En la costa Bueno, creo que sí Pero es que tú también Agura Vale, un último del lugar Nos observa desde la orilla Mientras nos acercábamos Deseosos de saber Que había tierra adentro Le convencimos ¿Estás deseoso? Sí Para ver lo que había tierra adentro Escúchame ¿Qué estoy diciendo? Le convencimos Para que nos mostrara Los alrededores Grande fue nuestra sorpresa Cuando descubrimos Que los nativos eran hábiles En el uso del lino Y podían hacer magníficas velas Puedo mirar De llegar a un acuerdo con ellos O simplemente robarles el lino Pues no parecen amenazantes ¿Qué hago? No vale ese lino No Ya tengo mucha hostilidad Que se los robe Que se los robe O puedo comentarles Róbalo, róbalo, róbalo Lo vale ese lino No me va a dar más hostilidad Puedo mirar De llegar a un acuerdo con ellos Un acuerdo con ellos 88 ¿Por qué te da miedo? ¿A qué venimos? ¿A jugar o a hacer el tonto? A hacer el tonto A poder Decime que se va a llevar Muchas hostilidades Marco Fiori ahí A ver Ya tiene una hostilidad Yo no robaría No me va a dar más nada Lo robo Lo robo Pero esto para conseguir más Róbalo Yo necesito tanto lino Sí No, voy a hablar con ellos Como esta partida No sumo puntos Me digo los puntos No 88 Voy a hablar con ellos Musica Aunque parecía no comprender Lo que se dedicaba a hacer un trato Nos ofrecieron ¿Por qué? ¿Cómo te dijo? Sale mi Sale ahora Sale ahora mismo Ahora mismo Hijo de puta Como Satanás A Dios Satanás gana a Dios Aunque parecía no comprender Lo que se dedicaba a hacer un trato Nos ofrecieron un lino Sin pedir nada a cambio Coge un lino de la reserva Dame un amarillo Y se lo voy a dar Al Orfan Aguara 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 mismo Y añádelo a uno de tu padre Que está en esta región Marca este lugar Como un lugar productor de lino Hola Pon un amarillo A ese fobino Es la señora Que pone la producción Oye pues mira Que bonito Sí Y ya está ¿Lino es amarillo? Sí No eso es especies Ah pues es blanco Lino es blanco Es gris Le ha puesto piedras Es gris Vale ¿Cuál es una piedra gris? Es verdad Tiene grazo Ay yo le estaba liando Este cachorro Hay que estar muy atentos Porque este cachorrito Se le da la gana Y lo otro que puede hacer ¿Qué es? Aguara Aparte de explorar Investigar no hay Navegar Pues te va a ir a navegar A la conchichilla ¿Y te llevas esto? Sí Y ahora bautizaré Aguara mismo Aguara Sala de mi casa De hecho por cierto Esto que me cae mal Lo voy a bautizar Como Sala de mi casa Así que escríbelo Aguara Yo le pondría Aguara mismo Aguara Aguara mismo O Sala de mi casa Ponlo como quieras Pero ponlo Llevar con un nombre Exótico de una isla Así lo bautizo ¿Vale? Y ahora le iré Pero me falta una acción De movimiento Se mueve El pequeño 3 Y el otro 2 Porque ahora nos ha movido ¿Verdad? ¿Se había quedado hoy O me he movido ahora? No No me he movido aún Sala de mi casa Aguara Así se llama No sé si quedarme aquí Me voy a quedar aquí No me voy a mover No me voy a mover Voy a dejar la exploración aquí Porque No me voy a mover Vale Más que un deber A lograr este hito Lea el párrafo 301 Que no hay ni que la destruya Lo va a destruir Y su madre Ahí está Sala de mi casa Aguara Aguara Así se llama La sala de mi casa Aguara El 301 Voy a leer el 301 Vale Es historia del juego Escuchame Vamos allá Escucha Escuchame Te estoy leyendo Hombre A ver En un buque abandonado Ha habido alguien Que ha gobernado Antes nuestras provincias Y han acabado mal Y siempre con la misma aspiración De unirlas Que es lo que queremos hacer En la final de la campaña La paz actual No durará mucho Mañana empezaré a perfilar Mis planes Si todo sale como tengo pensado Mi hijo no heredará Una provincia Sino un imperio El poder no contenía Ninguna anotación Más después de esta Coge una ficha de reputación O añade cuatro doblones A tu cama del tesoro Y destruye este hijo O destruye su madre O cojo una ficha de reputación O añado cuatro doblones Cuatro doblones Uno de uno Y uno de cinco Vale Y le toca Ahora mismo Le toca A Nicoli Nicoli Está en puerto No, está ahí Nicoli, Nicoli, Nicoli Está aquí Donde lo ataquí Lo me ha jodido Si tiene una vecina Que cambie en tacones Todo el día De verdad Denuncienla Ya a las autoridades Ahora mismo Ahora Sala de mi casa Ahora mismo Estoy a punto de subir Sala de mi casa Ahora Voy a explorar El único que queda barato De tres Los otros ya son cinco y seis Fue lo que te dije Que hiciera Si no me hiciste Vale, voy a explorar Ahora No, primero por navegación Para que este venga A explorar Pero ahora mismo O no A explorar Ahí, se mueven Vale Y ahora voy a hacer explorar ¿Qué van a explorar? Bueno, él puede comprar algo No puede comprar Pásame esas cartitas Por favor Claro Por supuesto Esto me mola Lo que tú digas Voy a comprar Una mejora De estas Voy a comprar Toma Entrego el cubo negro Que había dejado antes En el puerto Y me cuesta dos monedas Porque quita ocho Y te subes un punto a Nicoli Me cuesta dos monedas Y ya compro una estatua antigua Ahora Ya compro dos objetos En Nicoli Es un coleccionista De basura Vale, deja esto ahí ¿Vale? Y ahora el otro punto Al explorar Y por tanto subirá a tres Y empata con los otros Vale, vayas a explorar Explora el Kenal o Ota Kenal Kenal explora con dos lados Más uno de apoyo Tres Y tiro contra tres Y tres éxitos No me como nada Vale Por lo cual exploro Otro solecito Apunta el número Vamos apuntando todo ¿Verdad? Mi hora de estar mía Nos ha apuntado Veintiséis Muy bien Y este que es un color Es un sol Tiene por el lado Toda la misma región El cuarenta y cuatro ¿Lo hemos leído? No Pues apúntame el cuarenta y cuatro Ahora mismo Cuarenta y cuatro Leo Y sume un punto más a Nicoli Que va a conseguir Ahora otro por esto Ahora mismo Ahora mismo Cuarenta y cuatro La suerte nos sonríe Hola Casi por casualidad Mis hombres han encontrado Plantas de lino Que parecen dar un lino Extremadamente resistente Ideal para nuestras velas Los nativos nos recomendaron Yo estaba pensando todo el rato En velas de encender fuego Son velas de los marcos Ay amor Me encanta tu sentido del humor Los nativos nos recomendaron Agradecérselo Al hombre de oro ¿Quién es el hombre? Supongo debe ser Algún tipo de divinidad De este pueblo Quizá el sol Podemos hacer algún tipo de ofrenda O simplemente abandonar el lugar Y cagarnos en ellos ¿Así dice? No Ahorrarnos sus supersticiones O les hago caso Hazles caso Hazles caso Porque a lo mejor te dan algo Voy a hacer la ofrenda Voy a hacer la ofrenda 91 Le preguntamos ¿Cómo debemos honrar al hombre de oro? Y dijeron que debemos ofrecerle oro Me quedan dos monedas Uno de mis consejeros Ofrecía algunas monedas Y los nativos sin duda Agradecieron nuestras muestras de devoción Os ayudaron a tejer nuestras velas Con su excelente lino Y a parejar el barco Gasta tres doblones No los tengo Porque Nicolás Se los acaba de gastar Y se marchó Y coge una mejora de barco blanca De un valor de 10 Me daban una mejora de 10 Por valor de 3 Y han llegado de tu barco El caso contrario Coge un lino de la reserva Cago en la puta A mí me van a dar una mejora Y era otro punto de victoria Tío Y ahora que nada Y han llegado uno de tus barcos Que esté en esta región Más que este lugar Con productos de lino A ver, pon un lino A esa región No, hostia La hemos llenado ya Vale Hostia La de tubos blancos Que va a producir eso luego Vale Y eso es bueno para tu personaje Este Sí, es que está agotado No sé La habíamos utilizado Vale Y ahora tengo que leer la carta ¿No? Que había cumplido uno Ya ha llegado a tres Dame una Y bautizamos el tercero Y luego en tu turno Que os bautices el cuarto Hablaremos a cabo el prólogo Mis palabras son ley Se bautiza una isla ¿Cómo llamo yo esta isla? No sé ¿Cómo podemos llamar esta isla? Corté dos papeles Pues no, pues ya está Tira el otro Si eso le cuesta un peso Mis palabras son ley ¿Cómo podemos llamar esta isla? Ahora mismo No sé Se habla de mi casa Uora Un poco largo el nombre Pero me gustó ¿Y aquí cómo llamamos? Satanás gana a Dios No 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 le hagamos todo esto Ya al hombre aquí ¿Cómo podemos llamar a la isla? Un No sé por qué me ha venido a la cabeza Isla Panceta No sé por qué me ha venido No, no, no Que es muy de risa No, algo más serio Este es labial Este es labial ¿Pero vaginal o...? Ah, rebota ¿Cómo podemos llamar a la isla? Lo otro es ley de 406 ¿Cómo les llamo yo la isla? Greenland No, Greyland Porque es muy Grey Porque hemos puesto do Grey Greyland ¿Grey? ¿Como de las sombras de Grey? Sí ¡Bien! ¡Uy, chica! Greyland 406, ¿vale? Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Voy a leer Aunque estos primeros viajes de exploración fueron breves Los gobernadores decidían hacerse nuevamente a la mar una vez tras otra En lugar de delegar la tarea en sus capitales Un consejero de una corte provincial dejó estas anotaciones Nuestro gobernador se despertó esta mañana con el ansia de saber que se escondía más allá de las primeras islas ¿Cómo se levantó? Con las ansias Se dieron las órdenes pertinentes y si bien con cierta aprehensión preparamos los buques Las consecuencias de desobedecer son bien conocidas Los buques zarparon con la marea vespertina y a continuación reproduzco las que mucho me temo Fueron las últimas palabras de nuestro señor Que me confió su pensamiento junto a Cés de Farpar Dejemos que las otras provincias se entretengan con estas islas Mis sueños son claros como el agua La verdadera gloria se haña aún más lejos Es decir, que iba a ir lejos Destruye este edito Coge una ficha de fortuna y añade con todo bloque Destruyelo No, voy a coger una ficha de fortuna Pues si luego se guardará que lo he leído Vale, ¿ya está? Me toca Turno 5 Pues vamos a terminar antes de llegar a un invierno Porque tú vas a llegar a ser el último de tres puntos Ah, evento Evento Lunga Durante esta ronda todos los bienes se venden por un doblón más Ah, todos los bienes un doblón más Vale Ahora mismo Agancho aquí Uno Uno, dos, dos No, llegamos aquí Ay, perdón Muy bien Naufragio 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 Urgencia Manos de puerquito Aceite Las manos Acá Policromada Vale, pues paga diez y súmate un punto Si hubieras entregado un cubo amarillo te hubiera costado ocho menos ¿Aún igual el mismo? Ahora mismo Por lo cual ya habrás logrado el logro ¿Este es este? Sí No, no Ah, pues no Ah, ponemos Oh, el rojo Hostia, pues sí que se está lanzando el rojo a la carrera Vale Y este va a ser ¿Qué es este? A ver si ¿El plural? No voy a ver Vale, pero ahí no puede Cuatro Ahí no puede gastar fichas de fortuna Y te hay que sacar solo un éxito Y eso sería la diferencia de los daños Con cinco Pues me los llevo a los daños Porque luego nada más que me regrese aquí Pero si llevas tres años Me los llevo Pierdes el turno Y pierdes un punto de vista Y pierdes el turno entero Tienes que sufrir con máximo dos daños ¿En cuatro dados? ¿En tres dados? Es decir, que hay que sacar los tres éxitos Tienes que sacar justamente Entonces puedo atacar aquí, ¿no? Pero si solamente lo que te das es recurso Hostia, es que está muy complicado ya este Pero Acá es cinco Acá también es cinco Bueno, el plural ahí Yo creo que no se puede relajar No, los rojos no se pueden Pues solo para atacar Creo que para el plural me mantengo aquí Esto dice Si el lugar no es peligroso Puedes gastar ficha de fortuna No puedes gastar ficha de fortuna Y con mucho recuerda Quizás de tres daños Sunde tu barco Pierdes el turno automáticamente Y no haces nada Y no sumas ni el punto ni nada ¿Y pierdo mi barco para siempre? No Luego con una acción de reparar Es perder un turno Con una acción de reparar Se repara y empieza entero Ah, bueno Pero la mejora la pierde Si, ¿te la quieres jugar? No tengo mejoras No, no, no pasaría nada Es simplemente perder turno Te hacen perder turno Ah, pues nada Porque luego en el siguiente Me vengo aquí y me las quitas ¿Te has pasado tres pro horas? Sí, voy a explorar esta Vale, ¿quién de los dos es pro horas? ¿A qué se va a llevar las hostias? ¿Al grande o el pequeño? Es grande Vale, pues tira celdados Dos más uno que le apoya Tres Dos éxitos Y me lleve tres de daño Pues nada Se hunde el barco El pequeño solo El grande Se hunde por lo tumbado Como que está dañado ¿Aquí? Sí, tumbado O sea, regresa aquí Sí, regresa a tu puerto Automáticamente dañado Ah, pues no me da ningún daño Porque dice Elimina todas las cartas de daño De buques Que finalicen una acción Navegar Navegar En esta región Ah, vale, vale Vale Pues nada Luego tendré que hacer Ah, entonces ¿Qué tengo que hacer? Ir y venir Para que se ative gratis O O Para que se reparen Hasta la acción de reparación Ahí lo pone O hacer una acción con este Luego navegar de regreso Y ahí Terminaré aquí La reacción de navegar Y me quitará los daños Pero Ese será el barco que llegue Navegando En otro A los buques Sí, es una finita Que arrancamos de fuego A los buques que finalicen Son los que se mueven Los que se reparan O sea, luego tendrás que hacer Una acción de reparar Y acaba tu turno Automáticamente Así que juega los dos Tiene que comprar algo O no tiene dinero Voy a vender Pues vender Ah, si tengo dinero Pues si quieres comprar algo No, tengo 9 Solo Tiene que comprar 10 Nada, mira Costan 22 Bueno, espérate Si entregas un amarillo O un marrón Ah, sí Este está aquí Pues mira A ver si alguno Puedes pagar A lo mejor algo de aquí Vale Eso vale 10 Y si entregas un cubo de color Le resta 8 Así que puedes construir uno de esos Pero tendrías que hacer la acción De construir Que es la de abajo del todo Pero tienes que elegir El último gremio Si quieres construir O mejorar O reparar Es el último gremio Todo lo que es reparar Construir Es el último gremio Es un punto Realmente te basta Con hacer un punto ¿Aquí qué es? Aquí no podemos entrar, ¿verdad? Puedes explorar Pero no te dejan lanzar Utilizar las fichas verdes Para convertir en éxitos Pero solo son dos Eso es más fácil Van a navegar Y me voy a ir ahí Uno, dos Y explorar, ¿no? Sí ¿Quién va a explorar de los dos? El grande Vale, pues son dos Más uno que le apoya Tres Y son dos éxitos Y con un éxito Y si sacan dos éxitos Dos Así que sufre cero daño Dos menos dos, cero Así que Pues ¿Qué icono es? Es un color Ah, no Entonces ahí no se puede explorar Ah, vale Eso es lo que se puede explorar Es que luego lo veo Es que me tapa la ficha Eso Lo único que puedes hacer Es que en invierno Se rellenara de cubos Ah, y lo puedes coger Y ahora puedes atacarlo Y si lo atacas Te llevas el cubo de ese color Pero te llevas una ficha de hostilidad No, entonces me quedo aquí y vendo Que era Primero que el comprar Quería comprar Y tengo aquí Cinco, seis Siete y ocho Y un cubo nueve Más uno Quince No, nueve más ocho Diecisiete Como he dicho Uno que vale diecisiete No hay, ¿no? Pues vale veintidós Vale veintidós Puedes comparar Una cosa de aquí Puedes hacer cualquiera de las dos Una mejora para un barco O un edificio Ah, ¿sí? ¿Ya lo puedo hacer? Claro, porque mira Le la carta La última Te dice que es navegar Y lo primero Puedes hacer Puedes hacer las dos cosas Construir un edificio Y una mejora Podrías hacer las dos cosas Y son dos puntos de victoria ¿Pero puedo entregar esto? Sí Y cada uno Y como mucho Puedes entregar uno Si se corresponde Con el color Y le resta ocho al precio Es decir, podría coger A dos amarillos Un amarillo y un marrón Y puede ser Voy a hacer exploración Más uno Vale, pues gasta un amarillo Un cubo amarillo Porque estás No, el del grande Efectivamente Y te cuesta dos monedas ¿Y dónde lo pongo? En el barco Que ha mejorado Ahí Y ese se lo queda Y paga dos monedas Y le sumas un punto Porque comprar una mejor Es un punto Ya habrás conseguido el logro Sí Y ahora ¿Qué quieres hacer? La segunda acción que puedes hacer Es o bien navegar O bien comprar un edificio Que los edificios Son los cuadrados Y te llegas Y entregas el marrón Podrías comprar La biblioteca El contratar Ah, no, vale No, 18 18, vale 10 No te llega ¿Puedo hacer esto? No, ya no No, o sea, que es una mejora Sí, nada Pues navega Pues navega Pero de todas maneras Se va a acabar ya Porque ya he llegado a tres Y tienes que bautizar La última isla ¿Cómo la vas a bautizar? A ver, primero leo 404 404 Y no las destruyas, eh No las gastas al fuego No las destruyas No, no, no Sabe como manipuló mi cerebro Y que me ponga a llorar Coge el móvil Y lo destruyó Esto está muy fuerte Esto está grapado Y dicen que lo abras Cuando te lo digan Hay agua escondida ahí atrás 404 Una aventura de exploración ¿Qué está pasando? Darte claro con la historia Se pelearon en el pasado Y ahora se han vuelto a pelear Destruye este hito Además, cada jugador Destruye su actual Carta de gobernador ¿En serio? Consultad las reglas De final de partida Apartado de final de partida Del reglamento Pero no apliquéis Ningún efecto Excepto la reasignación De títulos nobiliarios En función de la gloria Que ya has conseguido En esta partida de prólogo Es decir No anotéis En los anales La gloria conseguida No mejoréis A los consejeros No mejoréis Buques ¡Ay! No, no, no mejoréis Ahora te lo explico No, todo eso se pierde Igualmente Pero ahora te explico Confusión de fin de partida Pero lo sepas No mejoréis A los consejeros No mejoréis No creéis hostilidades Permanentes Ni mantengáis consejeros Cuando estés preparados Para empezar Una nueva partida Volver a preparar el juego Y colocar todos los hitos Todos los hitos En el halcón general Vale Te explico ahora cómo va ¡Perdí mi dinero A lo estúpido! No, pero Queda igual No, entre partida Se pierde todo Todo se pierde Menos cuatro Mejor así Todo Entonces ¿Pero qué ocurre? Que claro Lo bien que lo hayas sido Haciendo más puntos Sumarás aquí hasta el final Vale Pero ahora vamos a ver ¿Qué dice? 404 Porque ya acabas Que hagas el final Vale La de asignación Vale A eso vamos 404 Solo eso, ¿verdad? Sí De hecho aquí lo dice Final de partida Lo dice aquí En la hoja de bienvenidos a Seafall Y si lo utilices El prólogo Finaliza una vez Que se han acaso Todos los hitos No los hemos hecho Y no efectúe ninguna mejora De fin de partida Que lo dice aquí también Es decir, lo repiten dos veces Por si eres analfabeto Y como lo soy Vuelvo a leerlo Vale Destruye este Y se le marca al jugador Destruye su carta Tu guard Significa que estos gobernadores Han jugado el prólogo Y mueren Vale Déjate la fichita Por si se guardan Y nada Dámela Y haré una Quítales el nombre Vale Pondremos los mismos nombres Con Junior No, déjalo Lo dejamos O vas a cambiar el nombre Bueno, sí Hay que quitarle a estos Sí Dije Decía destruirlo Sí, sí Destruirlo Está claro Que ya no van a jugar Me cago en la puta Que lo bonitos que eran Pues qué bueno Que no les ¿Sabes lo que ha pasado? Ya sé lo que ha pasado Que van a dar un salto temporal Y esta gente se hará muerto De viejo o lo que sea Y ahora vamos a estar jóvenes Y Alguna historia Sí Serán otros personajes distintos ¿Vale? Lo que se vaya destruyendo Lo voy a ir guardando Vale, ¿qué más? Consulté la regla final de partida Pero no apliqué ningún efecto Excepto la resignación De título en un horario Te explico lo que pasa Entre partida y partida En este caso no se hace Porque es el prólogo Lo primero que se hace Es mejorar la provincia Te dejan mejorar un Esto se lo hace El ganador No, pero tú no lo que se hace ahora No me interesan los después No, para que lo se Quién sabe cuándo juguemos No, para que sepas la Dime lo de ahora Ahí va a estar Para que sepas Cuáles son las consecuencias De ganar la partida Que en este caso sería el rojo El rojo elegiría Solo una mejora Que puede mejorar un campo Mejorar una guarnición Que es subir la defensa De una zona Mejorar su reputación Es decir, recibir tres fichas En vez de dos O mejorar la fortuna Recibir tres fichas en vez de dos Adoptar un apelativo Es decir, hay unas pegatinas De apodos Y se la pega Si le da una mejora Permanente a tu gobernador Luego Ya está Instruir a consejeros No estuvimos a consejeros tampoco Te puedes quedar un consejero solo Entre partida Para siempre Puta madre Dice que no No tenemos ningún efecto Es el lugar de la reacinación Mantener consejero Ah, no Primero puede mejorar un consejero Sus habilidades Pues si te fijas Los consejeros tienen como huecos libres Para poner más habilidades Ok Y luego te puedes quedar Mantener a un consejero Mejorar buques No mejoramos los buques tampoco Determinar hostilidad Asignar títulos Lo último Dice Resignemos los títulos Según su gloria total En la campaña Cuanto mayor sea la gloria Más alto será el rango ¿Quién ha quedado primero? El rojo El rojo Pero el rojo sigue siendo la princesa Luego En caso de empate Si Tomás empata Han empatado todos los demás El jugador con el título En menor rango En esta partida Elige en primer lugar Qué título quiere Pues en menor rango Es Nicoli Y Nicoli te va a pedir Ser el la ya ¿Por qué? Yo no soy la 6 Yo soy la 1 y 2 No, no Estamos empatados Dice que en caso de empate Acabo de leer Que en caso de empate El que te hubiera peor rango Elige Así que Tomás Quédate Este Y dame aquel Yo no quiero ser la baronesa Porque me creo de barón Y soy de nesa Y ya está Y lo dejamos así Vale Voy a ser la duque Tú te quedas baronesa Y luego se queda este ¿Vale? Vale Sí Y este se quedará Haciendo el conde Y tu barón Entonces la próxima partida Tú juegas la primera Yo juego los dos míos Y luego juegas tú la última Así se queda Vale Y ya no hay más Ah, porque se guarda Entre partida y partida Vale Vale ¿Qué es lo que se queda Entre partida y partida? Por un lado Los adhesivos Que se han puesto en las islas Las fichitas Y los nombres Las fichas de hostilidad permanente La tuya Sí, eso se cometía En hostilidad permanente No, pero dicen Que no se queda No, ni las hostilidades Ni nada Decía Nada más que los varones Y eso Espera, no mejoréis Los dos Nada, nada Nada Ah, todos aquí Podemos haber hecho el gamberro Todo lo que hubiéramos querido Sí, sí, sí Ah Vale, vale, vale Ya he entendido He caído esta primera partida Esta primera partida ¿Sabe para qué ha servido solo? Para que determinemos Con nuestras decisiones Qué recurso van a tener Las islas iniciales Que produzcan Efectivamente No ha servido para nada más Y para que sepa La mexicanica Pues ya está Sí Listo No conservamos nada Ni consejeros ni nada Dice Estos 204 Pues ya está Ni mantengáis consejeros No hacemos nada Vale, vale Sí, sí, nada Todo lo que hemos comprado Y todo lo que hemos hecho Desaparecía De la siguiente partida Como el prólogo Te cuento un poquito En situación Que es lo que está pasando Ya sabes Las provincias están compitiendo Poder 205 Bien a todos Y se marchó Se crea el tablero Y te enseñan un poquito A jugar Y te enseñan a jugar Así que sí Y si llegas aquí ¿Qué pasa? No Ahora mismo dicen Que nadie sabe Para qué sirve Significa que no puedes Interactuar con eso Pero habrá un momento De la partida Que imagino que a lo mejor El final de partida Es aquí ¿Esto se quedó Donde estaban? No Empezaremos en el puerto Y todo Y se marchó Oye No los mates ¿Por qué no se empuja? Y ahora A partir de la siguiente partida Ya puedes empezar A atacar a otros barcos ¡Ah! O atacar a sus provincias Que te puede servir Por ejemplo Si atacas a sus arcas Le puedes robar dinero A sus narcas Si atacas a su almacén Puedes quitarle esto Si atacas a su palacio Le puedes robar objetos De esto Ganando todos los puntos Y perdiéndolos él Puedes atacar a sus edificios Y destruirlos O a sus campos Y que no les den dinero Me gusta Me gusta el juego ¿Te gusta? Vamos a ver Entiende que esto no es el juego Sí Porque no hemos No hemos ni sumado puntos Esto es como cuando te digo Hay que hacer dos, tres jugadas Para aprender a jugar Para aprender cómo es la decada Y la única diferencia Que le hemos puesto Los nombres originales Y hemos puesto Qué recursos vamos a disponer Y esto va a determinar Luego cómo vamos a disponer Ay no le puse nombre ¿Cómo lo vamos a llamar? Y termina la partida Poniéndole un nombre Le voy a poner A ver, a ver ¿Están pequeños? Piquei Piquei Así que te voy a decir Isla de Piquei Por Isla de Piquei Piquei Island Esperate Tiene que ser moderno Lo mejor que una le hemos llamado No, no habíamos puesto Isla Ningún Ah sí Uno Isla Camarena Y el otro Piquei Island Es decir Ah claro Son diferentes idiomas Entonces la gracia del juego ¿Cuál es? Que entre partida y partida Pues empezarán a salir nuevas islas Empezarán a ser más grandes el mapa Empezarán a pasar cosas chungas Se supone Es decir Entre partida y partida El tablero va cambiando Y tenemos que ir pegando Islas por aquí Ya veremos cómo las pegamos Y demás cosas Y eso consiste en juego Básicamente Ahora Pone el nombre Y hemos terminado La antrólogo Que da muy guay Piquei Island Pues muy bien Pues espérennos con más de esto Toda la semana Ha ganado Ha ganado la primera partida Tom que no vaga para nada Había ganado Es que siempre ganó O sea es que ya hasta me siento mal Que va Ayer perdí Que pídete al prólogo Adiós Les mando Muchas besitas Una hora cuarenta Está bien Lo que recorté Hora y media Son los mejores Aunque no escriban Miren like Que no son los mejores Suscribanse Les enseño En serio Bueno Suscríbanse Denos like Suscríbanse Denos like Comentennos Pisa Emociona muchísimo Cuando le escriben Cuando le preguntan Mandadme un Mensajito Besitos Besitos Y saludos A Marco Fiori Que siempre nos está viendo Sí A José González Avellana Ay Ay No Que es un usuario Que siempre nos da like Pero no ha visto ni uno Porque siempre De repente Abro el Instagram Y sale Le ha gustado 15 publicaciones En un minuto Digo Algo aquí no funciona ¿Verdad? Es un bot Es un bot Hasta mañana